Cristina le ha pedido a Margarita Carrillo, que es inmigrante y concejal en el Ayuntamiento de Murcia, para que lea un poema suyo. Margarita Guerrero. Gracias. Es una enorme responsabilidad leer algo de Cristina, así que estoy como un flan, lo comprenderéis. Y como decía Silaya, la poesía es una alma cargada de futuro y también un instrumento para defender nuestro presente. Os voy a leer la herencia. Mi madre, que está allí, me enseñó a bordar el dedal en el dedo del corazón, a usar el hilo en hebras cortas. Me enseñó a hacer la vainica doble, a ordenar la vajilla de las fiestas, primero las bandecas, después los platos y las copas. Mi abuela me enseñó a planchar. El pañuelo del niño se plegaba en un triángulo, como el de soltera. Solo el de caballero se plegaba en forma de triángulo. Entonces, ¿eres hija de una buena familia? No, soy hija de las criadas. Es de la insolencia y está en la antología de poesía por la igualdad, que será ser tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!